Hola a todos aquí Torri22 y Torri80. Estamos jugando a gris y acabamos de conseguir el color azul. Ya tenemos el rojo, el verde y el azul. ¿Cuál será el siguiente? Pues no lo sé. Ya veremos que nos depara en el futuro. Vamos a hacer... ¡Chum! ¿Para dónde tenemos que tirar? ¿Por encima de la cabeza de la mujer puede ser? Vale, yo creo que sí. ¡Qué pasada! ¡Mamigo bien! 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 Creo que por arriba hay otro camino. Pero... ¡Vamos por abajo! ¡Buah! A ver... ¡Mamigo bien! 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 Vale, interacción hacia esto, ¿no? Bien. Gracias por ver el video. ¡Guau! Vale, es que no he visto nada más por aquí. Es muy bonito este templo de agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. ¿Qué hizo ahí abajo? ¿Qué es? Cuatro y me faltan tres. No. Este creo que se ha dado al final. ¡Gracias! 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 Justito, justito, eh. No, no me puedo partir Me faltan cosas Bueno, pues me puedo seguir mirando por aquí Mira, es como que voy si tengo los puntos y otros no Tengo tres puntos de aquí, tengo tantos puntos de allá Es como si me dijera, tienes que conseguir todos los puntos de todos los sitios ¿Ves? Aquí hay una tortuga, pues no sé lo que es Vamos a las profundidades ¡Qué bonito! Esto es un álbum así en el Lendring, ¿sabes? ¡Qué bonito! 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 Y lo de ahí es el reflejo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aquí no sé, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Yo creo que yo era la más adecuación. Ahora hay que tener cuidado por donde vamos. Aquí vamos. Tiene que haber un sitio que podamos hacer de todos. Aquí. ¡Vamos! ¡Guau! Maestro de Montrefer Vale. Ahora. Dos puntos. Pero vamos primero por la izquierda. Vale. 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 No se ha ido. Solo queda una copia. Cuando hace el brillo. Si se había ido antes, se apartaba anterior. No se ha ido. Si se era, lo sabe. Lo siento. Un golpe. price. ¿Está bien? 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 Por poco... Bueno, hay que hacer todo el recorrido. Este es el mismo, pero arriba. Bien. Esto... ¿Por dónde voy? Por aquí. Creo que ya los tengo todos. ¿O me falta uno? Me falta este. El más sencillo digo yo, ¿no? No, de más sencillo un jamón. Este da la vuelta. Ya lo digo. Pues sí, era sencillo. Si vas detrás de él no lo consigues, pero si... ...dan la vuelta... ¡Hecho! La tortuga. La tortuga. La tortuga. La tortuga. La tortuga. La tortuga. ¡Hecho! Vale, pues íbamos Mira los pies No puedo pasar por aquí Bueno, que sí Justo No puedo pasar por aquí Qué cosa más bonita Amarillo Hemos recuperado otro color Ya, pues mantén bien No puedo pasar por aquí Wow No me la deja parar Cuando estemos a salvo Paremos No puedo pasar por aquí 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 Me gustaría dejarlo en un sitio más o menos tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.